Hola, soy Jennifer Colón Alvarado, Miss Universe Puerto Rico 2024, y les voy a responder unas cortitas. Mi color favorito para las uñas es un color nude natural, porque se ve bien de reina. No voy a tener accesorios de Halloween. Un país que muero por visitar y espero que se me dé este año es Italia. Quiero visitar Positano, Venecia, Roma y comer muchísima pasta porque yo soy una foodie y amo comer. Mi estilo es un estilo versátil, colorido y atrevido. Estoy así, miren este outfit. ¿No les dice eso? Yo creo que sí. Tres cosas que siempre llevo en mi bolso y nunca pueden faltar es mi polvo compacto para retocarme y quitarme brillito para cuando me hacen preguntas como estas, así que de repente tengo que grabar. Mi labial, que nunca puede faltar porque los labios secos no puede pasar. Y una cosita que me regaló mi hija, que es muy peculiar, que es una pluma del oro, porque ella dice que yo soy una lora y que me encanta hablar y la llevo conmigo siempre. Entre perfeccionistas relajadas soy un poquito de las dos. Más por lo de relajada, pero tengo que admitir que tengo OCD. Si ustedes ven mi cuarto, yo tengo 14 maletas y cada una de las maletas tiene bolsas Ziploc clasificadas con absolutamente todo y un librito que me dice el lookbook de mis estilos. Así que entre las dos, un truco de belleza secreto que tengo que hago todas las noches es aplicarme un poquito de leche de cabra en la cara para que me deje la piel espectacular. Lo que no me puede faltar al salir de mi habitación en esta competencia de mis universos son mis extensiones de pelos porque pelí poquitas jamás. Lo más que me emociona de representar a mi país es la gente, el apoyo que recibo de cada uno de los puertorriqueños que se están uniendo, que me he llevado un pedacito de cada uno de ellos en mi corazón aquí en México y espero que podamos hacer historia en mis universos. Lo primero que voy a hacer cuando termine mis universos es comerme un hamburger y un sundae que me lo merezco desde ya.